Luz es tu nuevo canto en mis labios Agradecido te halago Desde la fosa me has levantado Tú afirmaste bien mis pasos Ahora soy tu fiel testigo Hoy quiero yo cantar tus alabanzas Y celebrar tu gran bondad Todo lamento en mí cambiaste en danza Y en gozo por la eternidad Tú por mi nombre me has llamado Me apartaste de lo malo La vida nueva tú me has dado Mi corazón fue transformado Eres mi dueño a ti te sigo Hoy quiero yo cantar tus alabanzas Y celebrar tu gran bondad Todo lamento en mí cambiaste en danza Y en gozo por la eternidad Hoy quiero yo cantar tus alabanzas Y celebrar tu gran bondad Todo lamento en mí cambiaste en danza Y en gozo por la eternidad Mi alma te alaba y no callará Canto con gozo de tu gran bondad Mi alma te alaba y no callará Mi alma te alaba y no callará Mi alma te alaba y no callará Mi alma me canta Hoy quiero yo cantar tus alabanzas Y celebrar tu gran bondad Todo lamento en mí cambiaste en danza Y en gozo por la eternidad Hoy quiero yo cantar tus alabanzas Y celebrar tu gran bondad Todo lamento en mí cambiaste en danza Y en gozo por la eternidad Y en gozo por la eternidad Y en gozo por la eternidad Y en gozo por la eternidad